Buenas tardes mi gente, le habla la Boricua, saludos, esperamos que se encuentren bien, este es el refrón para este domingo para 7 y 13 ok, vamos para que lo vean, lo voy a ver con ustedes, me acabo de llegar, no le he visto $5 off on any 2 preference hair color product, $5 off on any 2 preference hair color product aquí tengo que comprar dos, aquí solamente uno, $1 off on any Feria hair color product, $1 off on any L'Oreal cosmetic face product, $1 off on any L'Oreal Paris eye product, $1 off on any Paris eye shadow or liner ajá, ahora $4 con la compra de dos, on any oleotherapy, ever pure, ever strong, ever slick, ever cream, ever cream, ever cream, shampoo, condition, all treatment está bueno esto, de los L'Oreal, ajá, este que vos me gusta, $1 off on any Domino's sugar, quick dissolve, super fine, all pure brown in free top container, voy a ver si consigo que sea el azúcar que bebe mi esposo a ver si la consigo, super barata, la que sepa de esta azúcar que me deje saber con tiempo $1 off on any Domino's light product, ese azúcar no sirve para nada, no me gusta para nada $0.75 on any Domino's Organic Blue, ¿qué? Nectar, no sé Los Garnier, $1 off on any Garnier Fruity Shampoo Conditioned or Treatment, $1 off on any Garnier Fruity Style Product, ¿ok? Espira $8.23, bueno $2 off on any Garnier Hair Color, a ver si consigo que para nada más $2 off on any Garnier Moisturizer, esto es para la cara $0.75 on any Farmer Pick by Wells, que son los jugos $0.46 onzas or any Framer, ahí lo dice $1 off when you buy one bag on M&M o Chocolate Candy, $9.4 o la de este fue que yo usé para la transacción Miren este que buenas Compras un Vaseline Spray y de un Vaseline Men Spray Lotion Compras una y te regalan una fría, muy bueno, muy bueno No hit el máximo $7.99 Es piramida mera $7.27, eso tienes que darle muerte $1 off on any Special Cake $1 off on any 2 Special Frosty Mini Week $1 off on any 2 Cray Small Cereal Dicen que este cereal es una porquería $1 off on any Rocky Mountain $1 off on any G Peanut Butter Cereal $1 off on any 2 Rice Krispies Multi Rain Shaped Cereal $1 off on any 2 Rice Krispies Multiwear Dicen que este cereal es una porquería 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 of on any silver multivitamin, $4 off on any multivitamin, select level sizes, espira 8.2, $4 off on any flavor, virtual bubble, or liquid multivitamin. Son buenas a cupones. $1.50 on any 11 musas horario or bag of Dunkin Donuts coffee, este café vale carísimo. $1 off on any two packets of Hectis lighter, que se consigue esto en el $3. Ajá, los más queridos. $5 off on any Selling Hansen Selling Gel Polish Kit, $39.99 o más. $1 off on any Selling Hansen AirCoder, $1.97 o más. Me están poniendo tricky con estos cupones, gente. Ok, $1.50 on any two Crest, two Spade, 3.11 o larger. $1.50 on any two Oral Build Pulsar, 3D White Pro Health Complete, or two Indicator or Cavity Defense. $1.50 off on any Crest, para la transacción. O Boots versus Game Firewall, excluye triple sizes, descuento en dos. Miren, esto es lo que yo estoy consiguiendo en Walmart, a $2.24. O sea, $2.24, $2.24 son a $8.48, $4.48 menos $2.50. O si, puedo usar el de PG de dos dólares. Muy bueno. $1 off on any Tide Pot. $3 off on any GLA Mail Disposable Razzle, excluye triple sizes. $3 off on any Binance, so this is disposable. A ver cuánto está en Walmart. Anuncios. $1 off on any Files, so this is also for the transaction that I have to buy. $1 off on any Files, 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 $1 off on any Files. $1 off on any Files, 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 $1 off on any más anuncios que lo que ponen y cupones de Burger King las que vayan a Burger King, me gusta mucho porque yo uso mucho este de papitas y no de palomones muy buen cupón, espiria727 lo vamos a aprovechar este fin de semana por cierto, mañana mismo, lo voy a llevar para que los aproveche, bueno esto es todo que pasen bonito día, una buena tarde, gracias a todos por la atención Tania, esperen el video de Kmart Target y Walmart les quería dejar saber que si usted recibe esta revistita esto viene dentro del periódico no lo boten porque miren lo que hay aquí miren que tremendo cuponazo gente con any besin product half ounces ustedes saben que esto usted lo consigue bien baratito en la Walmart y en la Walgreens este cupón es como le dije a mi esposo, un bomba y voy a buscar porque a mi me da mucha pequeña de los ojos so, viene en esta revista para ir, no la bote es el único cupón que viene adentro de lo que yo conseguí, ok, bueno espero en los videos de Kmart Target, gracias que pasen lindo día, saludos, se les quiere de gratis los huevos, oh y no se olviden que no voy a vender más incerts o no me manden a pedir porque no voy a vender más incerts, ok gracias, lindo día, saludos